Yo era un superjuez de primera y luego vendí mi bandera, al poco en ministro me convertí. De este gobierno socialista soy de lo mejor de la lista, deshago a mi antojo en mi condición. Tengo algo en mente y probablemente si se supiera no le gustaría a la gente. Las nuevas cloacas también son opacas, pero son nuestras y por eso nos encantan. Puede que pase el tiempo y no pase nada, de esta media librar, es que la ley me protege. Puede que alguien me vaya a denunciar por lo de prevaricar, eso se apaña entre jueces. Y menos mal que el aforo me protege. Ya le dije a Pedro Sánchez que sería nuestro cortijo, que era cuestión de unos meses. La mierda de la pandemia ni pintanos ha venido para daros en la frente. Qué bonito dejar el país, si no encajas ya te puedes, sí. Mis lacayos saben tu apellido y si me criticas hago una limpia en la guardia civil. Toda esa gente que van de valientes me la trae floja si es sargento o teniente. No vayáis de listos que soy el ministro en el PSOE no dimitirán y Cristo. Puede que pase el tiempo y no pase nada, de esta media librar, es que la ley me protege. Puede que alguien me vaya a denunciar por lo de prevaricar, eso se apaña entre jueces. Suscríbete, suscríbete o te censuraré. ¡Melón! ¡Gracias! ¡Gracias!